En esta habitación hay silencio ahorita Mis palabras son cuchillos que me hieren sin medida Te mire y me pierda pero sé que es un juego Mi corazón te busca aunque sé que es un juego Ya no puedo estar aquí Aunque ve y jodas Siento que me haces Falta pero el daño es un hotel Sigo que no siento nada pero ya no hay más espacio Miren la noche de salida late a mi corazón Termino por la calle Tu sombra que te siguen Miren la noche de salida No puedo estar aquí Aunque me teme dejarte Siento que me haces falta Pero el daño es un hotel Digo que no siento nada Que ya no hay más espacio Pero el daño es un hotel Late a mi corazón No puedo estar aquí Gracias por ver el video